En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, resucitado, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan, Jesús dijo a los fariseos, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, el guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Escuchar hoy día a Jesús decirnos, yo soy la puerta, genera en cada uno de nosotros, ovejas de su redil, una confianza, una seguridad que nos da paz para siempre. Saber que podemos entrar y salir por él, saber que él nos ofrece un alimento definitivo, saber que nosotros somos esos privilegiados por los cuales él, el Señor, nos ofrece ahora una vida que no se acaba. Él, ante todo, dio la vida para que todas las ovejas la tuviéramos y en abundancia. Por eso, guiados por Cristo a nuestra puerta, nos sentimos que podemos encontrar alimento. Nos sentimos al resguardo de cualquier ladrón o asaltante. No nos dejemos nunca más robar nuestra fe. No respondamos nunca más a otras voces que no sean la de Cristo. A él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cliqueada. Leviría Hijo y Espíritu Santo.